Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que se ha puesto punto y final a una legislatura que termina con despedida de Carlos González. El hasta ahora alcalde en funciones ha dicho que ha sido un honor ocupar ese cargo y se ha despedido en este pleno extraordinario en el que hemos visto muchas despedidas, pero también cara de ilusión entre los concejales que repetirán, en este caso en la bancada del gobierno. Un cambio que no solamente es a nivel local, también a nivel autonómico. Hoy los responsables del hospital Vinalopo aseguran que respiran tranquilos porque saben que PP y Vox no quieren revertir la concesión del Vinalopo en el 2025. También desde la Universidad Miguel Hernández esperan que el cambio de consejo y suponga que ya no se fomente el que haya medicina en la Universidad de Alicante. De momento no entienden la resolución cautelar que desestima que puedan seguir matriculándose los alumnos en la Universidad de Alicante cuando aún no está resuelto del todo el asunto. Y más despedidas porque hoy ha puesto punto y final en el Elche Club de Fútbol Gonzalo Verdú, que se ha despedido entre lágrimas en una abarrotada sala de prensa. El capitán del Elche ha afirmado que era el momento de cerrar una tapa y estaría encantado de volver en el futuro tras colgar las botas. Empezamos el repaso de la actualidad con una imagen, la de la Corporación Municipal de la Legislatura que termina. El próximo sábado será la toma de posesión y hoy los concejales, todos los salientes, se han visto por última vez las caras en el Salón de Plenos en una configuración a la que hemos estado acostumbrados en los últimos cuatro años, pero a partir del sábado cambiará. Por tanto, hoy ha sido un pleno de despedidas, entre ellas la de Carlos González como alcalde de Elche, quien ha agradecido durante estos años haber ejercido ese puesto, que ha dicho, lo ha hecho con honor y responsabilidad. Mara García, cuéntanos cómo ha sido este último y corto pleno de la legislatura. Así es, Salva, este miércoles ha puesto fin a la legislatura municipal la undécima del periodo democrático en el Ayuntamiento de Elche. Así lo ha hecho con un pleno extraordinario de mero trámite y sin mayor trascendencia, en el que se ha aprobado el acta de la última sesión de abril, aunque celebrada el pasado 2 de mayo. Menos de un minuto de pleno en el que Carlos González ha destacado el honor de haber sido alcalde de Elche estos últimos años. Unas palabras que han finalizado con los aplausos de todos los concejales en el salón de plenos. Antes, a lo largo de la mañana, se han reunido las diferentes comisiones municipales para aprobar las actas. Ahora sí, ya está todo preparado para el acto de toma de posesión de los 27 concejales que formarán la nueva corporación municipal. Será este sábado, 17 de junio, y Teleelche lo retransmitirá en directo. Durante la sesión, el candidato popular Pablo Ruz será investido como alcalde de Elche con el apoyo de sus 11 concejales y los tres de Vox. Simplemente quisiera decir que ha sido un honor ser alcalde de Elche durante estos años. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Varga por esta crónica y por todas las que has realizado durante este paso en Teleelche. Te deseamos muchísima suerte en tu nueva etapa. Y es que hoy ha sido un día de despedidas. En ese pleno hemos visto por última vez a algunos concejales en su bancada. A partir del sábado, incluso cambiarán de sitio. Ha sido un pleno repleto de curiosidades. Como decimos, ha durado menos de un minuto. No ha estado exento de momentos curiosos para empezar. La sesión extraordinaria ha comenzado a las 12 en punto, nada más sonar calendura. Aunque después de esperar a los dos últimos concejales que se han sentado en la bancada. Nada más terminar el pleno, no han faltado los saludos y despedidas de los que no repetirán en la próxima legislatura. Pero también de los que, aunque en la Corporación Municipal cambian de bancada, al menos los próximos cuatro años se han despedido hasta el sábado. Se inicia una nueva legislatura, tanto a nivel local como a nivel autonómico, aunque todavía no hay fecha, para que se constituyan las nuevas Corts Valencianes y tome posesión el nuevo Consej. Pero lo que sí se sabe es que ese nuevo gobierno valenciano estará formado tanto por Vox como Partido Popular. Dos partidos que están a favor de la gestión privada de los centros sanitarios, como es el Grupo Rivera que gestiona el Hospital del Pinalopó. Hoy es el aniversario de la puesta en marcha de este hospital en nuestro municipio. Y hemos aprovechado esta feminidad para preguntarle a la gerencia de este hospital cómo ven ese cambio de gobierno en el que ya no apuestan por la reversión pública de este centro. Y Ciar Martínez, ¿qué es lo que te han contado desde la gerencia de este cambio de gobierno que no les va a quitar la reversión el año que viene? Nos encontramos en el Hospital del Pinalopó porque está de aniversario por cumplir 13 años de funcionamiento aquí en Elche. En todo este tiempo el centro sanitario ha cosechado resultados como más de 200.000 intervenciones, un 70% de tasa de cirugía sin ingreso, cerca de 20.000 nacimientos, unos 4 millones de consultas sucesivas o más de un millón de atenciones en urgencias. El director gerente Rafael Carrasco ha aplaudido el trabajo realizado en estos 13 años y ha fijado retos. Entre los próximos objetivos, mejorar la atención primaria satisfaciendo las necesidades de los profesionales y de los pacientes. Otro reto es mejorar la atención en salud mental ampliando la cartera de servicios o reducir las listas de espera o demoras. En cuanto al nuevo pacto autonómico entre PP y Vox, Carrasco se ha mostrado satisfecho de que los nuevos inquilinos de la consellería no hablen de reversión y piden diálogo al próximo conseller o consellera, ya que el director gerente asegura que el modelo del Pinalopó es una alternativa eficaz y que apostarán por ampliar la concesión por 5 años más tras el 2025, cuando caduca el actual contrato abierto a ampliación. Yo creo que o somos capaces de cambiar el modelo de primaria, que realmente sea más atractivo para profesionales de medicina familiar y comunitaria, pues esto no va a tener solución. Esto no pasa por una solución de un departamento, aislada en todo el contexto nacional. Pasa por una reforma en la que nosotros también aportaremos nuestra manera de entender lo que debe ser la consellería o donde se nos avise, si se nos llama, para hablar de este tema. Un año antes, la consellería debe tomar la decisión de qué va a hacer con la concesión. Si da de esos 5 años de prórroga o no. Y estamos en ello. La noticia publicada nos lo dicen. La decisión se va a tomar, entiendo que en base a datos. Pensamos que es la manera de tomar decisiones. A ver, fuera de que haya otras variables, que no sean contrastables y que no sean objetivas. Bueno, ese cambio de gobierno en Valencia también. Esperan desde la Universidad Miguel Hernández que suponga un cambio en la política que ha permitido hasta ahora la creación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. De momento, desde la Universidad lo que esperan es que siga ese trámite jurídico, aunque no entienden que la justicia no haya admitido a trámite esa medida cautelar que pidieron de que no comenzara la matriculación en la Universidad de Alicante hasta que no se resuelva el asunto. Porque aseguran que si finalmente no se permite la implantación del grado en un campus que está apenas a pocos kilómetros del de San Juan, se preguntan desde la Miguel Hernández qué va a pasar con los alumnos que han hecho esa prematrícula. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la petición de la Universidad Miguel Hernández de paralizar de forma cautelar el grado de medicina en la Universidad de Alicante. Las clases comenzarán en la Universidad de Alicante tras el verano con 86 plazas, que podrán solicitarse a partir del 19 de junio. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, en declaraciones ayer a la agencia Europa Press, criticó que el alto tribunal considere que no es irreversible la implantación del grado, por lo que se puede esperar a que se resuelva la demanda judicial sin tener que paralizar las matrículas. El rector de Elche opina que esta situación sí es irreversible, ya que en caso de ganar el recurso judicial contra la implantación del grado de medicina en Alicante, se pregunta qué va a pasar con los estudiantes matriculados y con créditos ya cursados. Seguimos en clave de sucesos. La policía local de Elche ha conseguido incautar hasta 3.500 kilos de droga en la pedanía de Valverde. En una investigación conjunta, junto a la Guardia Civil, también han conseguido evitar el desembarco de droga en la playa del Pinet. Fuentes policiales han confirmado a Teleelch que la policía local ha incautado 3.500 kilos de hachis en Valverde. El pasado domingo, los agentes incautaron dos furgonetas con la sustancia estupefaciente y detuvieron a cinco personas. La operación se llevó a cabo de madrugada, cuando los agentes identificaron a un coche lanzadera y a una furgoneta que se dieron a la fuga cuando vieron la presencia policial. En total había 100 fardos de alrededor de 35 kilos cada uno. Además, la Guardia Civil está investigando otro posible desembarco de droga en la playa del Pinet, donde este martes se encontraron dos vehículos varados dentro del agua y que acabó con la detención de dos personas más. La Guardia Civil abortó la operación por tierra y aire. Utilizaron un helicóptero para detener una narcolancha que arrojó al mar varios fardos de droga. La investigación continúa abierta y cuatro de los cinco detenidos están en prisión y uno de ellos en libertad provisional. Además, la policía local ha detenido a un hombre de 42 años por quebrantar una orden de alejamiento contra su expareja. Una patrulla en funciones de vigilancia vio como un vehículo cometía una infracción de tráfico y procedió a darle el alto. Al solicitar la documentación del conductor y a la mujer que le acompañaba, descubrieron que el primero tenía una orden de alejamiento de un juzgado de Elche y no podía acercarse a menos de 200 metros de la persona que viajaba con él. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y un último apunte en clave de sucesos porque este martes por la tarde se produjo un incendio en una planta baja de la calle Manuel Vicente Pastor, concretamente en una plaza de parking, al que se accede por un ascensor hidráulico. El fuego se inició en una moto pasadas las ocho y media y las llamas se propagaron a un coche colindante. Una vez extinguido el incendio, muy cerca de la medianoche, los efectivos de bomberos continuaron con las labores de enfriamiento y ventilación de la zona. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Seguimos en Telenit para contarles que la recaudación del impuesto de vehículos en la parte voluntaria de captación, ha superado el 85%. Durante los meses de marzo a mayo se pusieron al cobro más de 150.000 recibos por valor de 14 millones de euros, de lo que se han recaudado el 85%. Esto supone un 0,2 más que el año pasado. En comparación con 2022, en esa ocasión se pusieron al cobro unos 1.700 recibos más de vehículos y 232 más de vados, que se traduce en casi 59.000 euros más de ingresos. Bueno, ya está abierto el plazo de solicitud de la Concejalía de Juventud para una nueva edición del Summer Edition, una especie de escuela de verano que se organiza para los más jóvenes durante los meses de junio y julio. La Concejalía de Juventud ha organizado la cuarta edición de Summer Edition. La programación que ha comenzado ya y se desarrollará hasta finales de julio cuenta con más de una treintena de actividades gratuitas para el público joven. El escorchador acogerá talleres de guitarra eléctrica, teatro, circo, composición musical y creatividad o doblaje anime. La Sala Joven de Carrus contará con Carrus 2K23, una experiencia que comienza el 1 de julio donde se combinan videojuegos y música. Además habrá torneos de ping-pong, futbolín y dardos y una nueva edición de Mi Verano en Carrus, del 4 al 27 de julio. El Ayot ya se ha organizado talleres de cerámica, cosmética natural o cocina vegana y las salas jóvenes de Torrellano y el Altet acogerán juegos del 7 al 28 de julio. Con talleres de batidos saludables, llaveros de crochet con avalorios y personalización de prendas. También destacan las actividades al aire libre, como el snorkel en Tabarca, vole y playa o curso de padel surf en Arenales. El plazo de solicitud ya está abierto y los jóvenes pueden inscribirse hasta el día previo al inicio del taller. Y antes de terminar, dos apuntes culturales porque el Colegio Dama del Elche cumple su 50 aniversario y lo hace con una gran fiesta el próximo 21 de junio por la noche. Durante el acto nos faltarán los discursos de la Corporación Local, la Inspección Indicativa y los miembros de la Comunidad del Centro al finalizarse llevar a cabo un sopar del Capaset. Y este viernes en el Centro de Congreso se llevará a cabo el acto de fin de curso de Conciencia T. De esta forma se pone el broche de oro a un curso donde se entregarán los diplomas acreditativos a los voluntarios que han participado en las actividades de la Fundación durante este año. También se entregarán distinciones a los centros educativos que colaboran con Conciencia T en la difusión del voluntariado y las empresas y entidades que hayan ayudado económicamente. La deportista paralímpica de atletismo, Desiree Vila, será la encargada de pronunciar la lección magistral en un acto que comenzará a partir de las 7 de la tarde. A.N. Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. Adiós emocionado del capitán Gonzalo Verdú que en las seis temporadas en las que ha estado vistiendo la elástica frangiverde se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración no solo de sus compañeros y amigos sino de todo el mundo del fútbol y de la afición frangiverde. Se nos ha marchado un grande. Emotiva despedida de Gonzalo Verdú, el capitán del Elche Club de Fútbol durante las últimas seis campañas. El central frangiverde ha dejado una huella imborrable y un legado que siempre será recordado. En una sala de prensa abarrotada en la que no faltaron su mujer y sus dos hijas, familiares, representantes, compañeros, amigos y empleados y técnicos del club para arropar al Kaiser, al gran capitán, en esta última campaña. Y en esta última, rueda de prensa. Desde luego, emoción no faltó y lágrimas tampoco. Y en especial a mi familia. Llegamos siendo dos y nos vamos cuatro. Con el corazón frangiverde y la maleta llena de aventuras. Gracias por estar en cada paso. Gracias a mis representantes, que más que mis agentes son amigos y son los responsables de que eligiera Elche. Gracias a Jorge Cordero, él fue quien confió en mí. Y sobre todo, gracias a una afición ejemplar por su apoyo y cariño he recibido por estas seis temporadas. A pesar de ser un día triste, me siento feliz. Feliz de haber podido vivir este viaje inolvidable. Me marcho orgulloso de lo conseguido y de todo lo que hemos vivido juntos. Me gustaría desearle toda la suerte del mundo al Elche Club de Fútbol en esta nueva temporada. Ahora soy un frangiverde más empujando desde fuera. Hasta pronto y mucho Elche. Dos ascensos y dos permanencias en primera tras casi 200 partidos. Solo una espinita el descenso de esta campaña para olvidar. Un borrón que, sin embargo, no ensucia para nada la hoja de servicios de una leyenda. El hasta ahora futbolista frangiverde ha explicado los motivos que le han llevado a poner punto y final a su trayectoria en el equipo ilicitano. Bueno, como ya dijo Mantecón, esperamos a finalizar la temporada para sentarnos. Y, bueno, creo que en esa conversación entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Creo que es importante también saber cuándo hay que dejar marchar las cosas, cuándo es el momento de finalizar algo. Y creo que es lo mejor para todo. Creo que es lo natural. Entonces yo creo que hay que afrontar la realidad como viene y creo que era el mejor momento para poder hacerlo. ¿Pero llegó a haber propuesta o no? No, propuesta económica como tal no ha habido, pero sí que hubo conversaciones y nos sentamos para valorar la situación y, bueno, este es el resultado. El capitán se ha mostrado muy agradecido con todas las personas con las que ha compartido camino durante estos años en el Elche. Y ha confirmado que su intención es seguir compitiendo al máximo nivel. En cuanto al tema deportivo, sin duda creo que lo encuentro muy bien y si hemos tomado la decisión de cerrar esta etapa es porque mi intención es seguir compitiendo al máximo nivel. Y seguir siendo importante tanto fuera como dentro del campo. Entonces, hasta ahora estábamos un poco a la espera de valorar la acción del Elche. Ahora que se ha cerrado, pues, bueno, buscaremos alternativas. Pero, bueno, que desde luego que me he quedado de acuerdo para el rato, voy a seguir compitiendo y voy a seguir jugando. Y en el otro aspecto, el tema extradeportivo, bueno, yo el Elche lo considero mi casa. Yo, la verdad que no me imagino un fútbol sin el Elche, pero bueno, yo siempre me gustaría encantar, o sea, me encantaría seguir ligado al club. Y de una forma u otra, pues, desde luego yo no cierro la puerta. Si el club lo considera oportuno, pues, yo encantado y ojalá pueda ser así. Adiós por la puerta grande, adiós con honores a Gonzalo Verdú, que deja la capitanía, que deja la camiseta del Elche, que deja de ser futbolista del Elche, pero que siempre estará en los corazones de toda la afición frangiverde. Hablamos ahora de otra noticia importante, la gesta conseguida este pasado fin de semana por el equipo femenino cadete del club voleibol Elche, que consiguió un bronce que sabe a oro como reconocía su entrenador, Shuru. Son las jugadoras del equipo cadete del club voleibol Elche, el grupo Alcudia, quienes conquistaron la medalla de bronce en el Campeonato de España celebrado hace unos días en Las Palmas. Sí, bueno, la verdad que es tercer puesto, pero para mí es como si fuera primero, porque la verdad que el equipo ha jugado muy, muy bien, muy por encima de lo que pensábamos en principio, de las posibilidades que teníamos. El equipo solincó la rodilla en las semifinales ante el San Cugat. En la primera fase firmó pleno de victorias. En octavos superó al Sevilla y en cuartos al Alcobendas. Hay muchos clubes que ya de por sí, pues ya parten como favoritos y están entre los 4 o 5. Y nosotros, pues bueno, somos un poco más modestos en eso y pensábamos que, bueno, que obtener una décima plaza o una onceava estaba bastante bien. Pero bueno, se fue rodando el Campeonato y se dio la oportunidad de coger medalla y ¿por qué no? Esta medalla supone el reflejo de todo el buen trabajo que se ha llevado a cabo durante los últimos meses. Las chicas, cada vez que teníamos la charla previa al partido, estaban muy enchufadas. Todo. Y cuando tienes un poco de suerte, que también tienes que tenerla, porque contra Alcobendas, que era el que nos daba el paso a semifinales, íbamos perdiendo 2-1, íbamos perdiendo de 5-6 el cuarto, pues bueno, empezaron a no bajar los brazos, que es lo que siempre les digo, empezaron a cuadrar dos cositas, Alcobendas ya encaminó algún error, que no fallaba. Además, el Elche de Suru Martínez disfrutó de una experiencia inolvidable en Las Palmas. La verdad que ha todo ido de rodado, el tema deportivo, tanto el tema de estar en las comidas juntas, los desayunos, ha salido todo muy bien, muy bien. No tengo ninguna pega, se han comportado muy bien, siempre con categorías menores, suele haber problemillas en los hoteles y tal, pero no tengo ninguna pega con ellas. Tras escaparse la final, las ilicitanas no tiraron la toalla y se rehicieron en la lucha por el tercer y cuarto puesto ante el Barcelona. Y sí que las chicas al final, después de haber perdido el pase a la final, bueno, pues tuvimos unas palabras, charlamos y dijimos, bueno, pues ya que vamos a jugar tercer y cuarto puesto, vamos por el bronce. Y al final surgió un muy buen partido, se ganó 3-0, que bueno, Barça no deja de ser un muy buen equipo. Bueno, yo estaba con la cabeza en muchos sitios, pero las niñas yo las vi saltando, chillando, y eso solo se puede explicar si lo vives. Es que es muy complicado, es muy complicado, pero sí que es único. Es una experiencia muy buena, es increíble, pero claro, aún más si ganas o si coges podio o si ganas algo, ¿no? Porque vivir la experiencia nada más de por seguir en un campeonato de España, que mucha gente no se lo plantea, pero es muy complicado, muy difícil meterte en un campeonato. Es un campeonato de España, que mucha gente no se lo plantea, pero sí que tiene que seguir en un campeonato de España, que sea que tiene que seguir en un campeonato de España, que sea que tenga que seguir en un campeonato de España. La temporada del equipo cadete femenino del club voleibol elche ha sido fantástica coronada con esta merecidísima medalla de bronce. Pues enhorabuena a las jugadoras del club voleibol elche cadete por este bronce contra pronóstico ante escuadras y canteras a priori mucho más potentes. Espero la ilusión les hizo llegar a esta presea. Así ponemos el punto final. Mañana volveremos con más información deportiva. Buenas noches. A la misma hora de siempre. Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Patrocina Telenit. Telenit. Son imbatibles. Ford Explorer. El 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas. Número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up. Más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1. El deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Carretera Crevillente.